Los restos de José Antonio Primo de Rivera serán desenterrados con motivo de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, pero lo importante aquí es cómo la familia se ha adelantado al gobierno de Pedro Sánchez para dejarle sin su premeditado soprofanador. El duque de Primo de Rivera, Fernando, representante de la familia, ha anunciado en un comunicado la solicitud de exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera. Por ello, la familia ha pedido permiso a la Vaz del Valle de los Caídos y a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. El comunicado del duque dice lo siguiente. Los restos serán depositados en el lugar que la familia ha decidido. De esta manera cumplimos la voluntad manifestada en su testamento por José Antonio Primo de Rivera, cuya cláusula establece, deseo ser enterrado conforme al rito de la religión católica apostólica romana que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz. José Antonio seguirá manteniendo el sitio preeminente que le corresponde en la memoria de muchos españoles y no podrá ser objeto de más humillaciones. Como mucha gente sabe, este traslado sería el cuarto que se produce desde su muerte, y su nuevo enterramiento sería el quinto de su mal llamado Eterno Descanso. Pocos restos humanos han viajado tanto como los de José Antonio, pero conociendo sus ideas, esta sería probablemente la última de sus preocupaciones. En el mismo escrito se especifica que la familia del fundador de la falange española busca realizar una exhumación en la estricta intimidad familiar, sin que pueda convertirse en una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase de españoles, haciendo alusión a la exhumación de Franco llevada a cabo el 24 de octubre de 2019. De esta forma la familia de Primo de Rivera ha destrozado el show electoralista que Pedro Sánchez pretendía hacer. Ya lo hizo con Franco, pero sus familiares han sido más ágiles. Sabían que con la nueva ley su lucha judicial no tendría mucho éxito, por lo que han preferido mover por quinta vez sus restos, adelantándose de esta forma al gobierno y dejando claro que se debe hacer en la estricta intimidad familiar. El gobierno se ha mostrado agradecido por esta acción de su familia y por cumplir con la ley de memoria democrática, pero la realidad es bien distinta, y es que les han quitado un instrumento para poder despistar a la prensa antes de las elecciones, y que se hablara de su exhumación y no de la situación pésima que vive nuestro país en la actualidad.